Durante los últimos días hemos visto con preocupación como diversos candidatos han salido a las calles a iniciar una campaña sin guardar los más mínimos protocolos. Gracias a todas las delegaciones que han venido de diferentes regiones de nuestro país. Gracias a nuestros hermanos que vienen acampando desde hace días. De manera pacífica frente al Poder Judicial. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Siempre triunfamos al final, de eso pueden estar seguros. He venido de sorpresa para evitar aglomeraciones y riesgos sanitarios. Como si no estuviéramos en el inicio de una segunda ola, es realmente irresponsable. No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración. No se convocará a la prensa para no poner en riesgo a los trabajadores de los medios. Creo que represento esa voz de tantas personas que le decimos bien claro, no al comunismo, fuera el comunismo. Creen que pueden tapar el sol con un dedo, se burlan de la inteligencia de los peruanos. La participación de nuestro Nobel, el Nobel de Literatura, el doctor Mario Vargas Llosa, que el día de ayer ha señalado con claridad en el Foro Democracia y Libertad, que aquí en el Perú han habido irregularidades, con la presencia de cuatro presidentes en funciones, ha dicho, además, el señor Sagasti ya ha tomado partido. El doctor Mario Vargas Llosa ha saludado las movilizaciones de miles de peruanos que estamos defendiendo la democracia. El doctor Mario Vargas Llosa ha saludado las movilizaciones de los peruanos que estamos defendiendo la democracia.